Hoy asistimos a un acontecimiento muy memorable, la llegada de la Universidad Pontificia Bolivariana, la OPB, a la región del Oriente Antioqueño en Colombia. ¿Qué significa eso? ¿Qué trascendencia social tiene? Lo vamos a hablar con Juan Carlos Pérez. Juan, bienvenido a nuestro programa Negocio en tu Mundo para contar esta experiencia. Muy contento de la llegada de la Universidad Pontificia Bolivariana a Jardines de Llano Grande, una presencia con proyección nacional e internacional por lo que quiere hacer la Universidad Pontificia Bolivariana en esta región. Y aquí se integra una triada muy poderosa, estamos hablando de la unión entre universidad, empresa y sociedad. Juan, ¿por qué esto es tan trascendental? La Universidad Pontificia Bolivariana ha entendido la importancia hoy de esa triada, universidad, empresa, sociedad. Ya no es la universidad tradicional de los pregrados y los posgrados, es una universidad pertinente hoy con la Cuarta Revolución Industrial, con el vínculo, con el relacionamiento y la presencia de la universidad en esta región, fundamentalmente es para fortalecer esos lazos de nuestra UPV, con el Estado, con las regiones, con el mundo, a través de las grandes estrategias que como universidad queremos desarrollar en esta región del país. Y de la llegada de la universidad acá a la región del Oriente Antioqueño, se destaca algo y es la fuerte proyección social con las consecuencias positivas que eso representa para la región. ¿Como cuál es, por ejemplo, Juan? La Universidad Pontificia Bolivariana, como cualquier universidad en el mundo, tiene tres sustancias, tres dimensiones importantes. La docencia, la investigación y la extensión. Hoy la universidad moderna se mueve en términos de proyección social, se mueve en términos de extensión. Ya no son esos claustros encerrados en una infraestructura física, sino cómo la universidad cada vez más se proyecta en las regiones, se proyecta en estos vínculos en diferentes partes del mundo, a través de lo que hemos denominado la proyección social y la extensión. Todo lo que tiene que ver con lo que la universidad hace, con sus capacidades, cómo lo llevan las regiones de la mejor manera, con diferentes programas y servicios. Juan, ¿y por qué específicamente escogieron el Oriente Antioqueño para llegar con esta propuesta? El Oriente Antioqueño, sin duda alguna, se ha convertido en el segundo piso de la ciudad de Medellín. Es el cuarto sector industrial a nivel país hoy, en las diferentes clasificaciones. Aquí en el Oriente Antioqueño se proyecta una nueva visión de provincia, de área metropolitana, y ahí la presencia de una universidad como la Pontificia Bolivariana adquiere todo valor y toda dimensión por sus diferentes escuelas y por sus diferentes focos estratégicos. Todos los temas de esta región, su desarrollo, el concepto de área metropolitana, motiva a que la universidad esté presente con un portafolio pensado para público en general y pensado también a la medida para los diferentes sectores empresariales que se mueven acá en el Oriente Antioqueño. Juan, muchísimas gracias por permitirnos ser testigos de esa llegada de la UPV acá al Oriente Antioqueño. Mil y mil gracias. A ustedes muchas gracias por la invitación. A todos los televidentes un saludo muy especial y esperamos que lo que hagamos acá en el Oriente sea para beneficio de todos ustedes. Muchas gracias. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.